Bendito sea Jesús. Romanos capítulo 8, verso 26. Fíjense que el apóstol Pablo enseña, diciendo, y así mismo, también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense las enseñanzas que Pablo trae en un solo versículo. Primero que dice que nosotros somos débiles para orar. ¿Es cierto eso o es una mentira de Pablo? Es una verdad más grande que la luna aquella que está brillando allá arriba. Somos débiles para orar. Después dice algo peor todavía. Dice que no sabemos pedir como conviene. Es como si dijera que nosotros no servimos para nada. Alávelo que él vive. Eso fue lo mismo que Jesucristo dijo. Cristo dijo, vosotros sois siervos inútiles. Alávelo que él le ama. Pero entonces dice, pero el Espíritu Santo, Él, intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Que sí que para que podamos servir para algo tenemos que permitirle al Espíritu que sea Él el que actúe a través de nosotros. Él. Y aquí en el caso de la oración nos habla de una oración específica que el Espíritu promete hacer a través de nosotros. Oración con gemidos. Eso no es muy común hoy en día. Alávelo que Él le ama. Pero eso era atípico del ministerio del apóstol Pablo. Que Él lo vivía, pero lo enseñaba. Y la iglesia, por supuesto, era poderosa debido a ese tipo de oración. Ahora, ¿por qué es que nosotros no sabemos orar como conviene? ¿Y por qué es que nosotros somos débiles para orar? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Levante una manita y agárrelo, que usted la tiene ahí la razón. Mira, sí, dele un pellizquito. Alávelo que él vive. Esta carne que tenemos no quiere orar. No le gusta orar. No sirve para orar. Solamente siente contra el Espíritu. Y el sentir de la carne es muerte y enemistad contra Dios. ¿Cómo vamos a poder saber orar si vivimos en esta carne? Aquí vivimos, aquí andamos, aquí respiramos, aquí lo hacemos todo. Por lo tanto, para poder orar efectivamente tenemos que depender del Espíritu Santo. Si depende de su intelecto y su sabiduría humana y sus convicciones, va a fracasar. Tiene que depender del Espíritu para que su oración pueda ser poderosa y clave de victoria. Me invito a ser el nombre de Jesucristo. Hay veces que hay hermanos que han venido y me han dicho, hermano, el problema mío es que yo no siento orar. Yo dije, no lo voy a sentir nunca. Yo tampoco siento orar nunca, pero oro sin sentirlo. Alávelo que él vive. Y empiezo sin sentirlo hasta que me meto en el Espíritu. Hasta que tomo la carne, como dice Pablo, sujeto la carne. Y clamo hasta que siento la presencia de Dios. Y entonces la oración viene en el Espíritu. ¡Alabamos, Dios! ¡Uy, Samaya Soba! Si va a esperar a sentirlo, no va a orar nunca, va a fracasar. Hermanos, sin oración no hay evangelio. Sonríase que el Señor le ama. Evangelicos que no oran son religiosos evangélicos. Tienen una religión evangélica. Están convencidos de que Jesús es la verdad. Pero se han convertido todavía. Alávelo que el Señor le ama. El convertido ora con todo su corazón sabiendo que Jesús dijo orad para que no caigáis en tentación. Y dijo algo más lindo todavía en referencia al rapto. Oiga con cuidado. Y póngase el cinturón de seguridad. Alávelo que el le ama. Dijo, Lucas capítulo 21, verso 36. Cuando veáis todas estas cosas, hablaba de las señales de la venida, todas cumplidas. Cuando veáis todas estas cosas, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Quiere decir que el que quiera volar en el rapto tiene que tener una vida de oración. Programada y cuidadosamente impulsada hacia arriba. El silencio parece que pasó un temporal. ¿Qué le pasa? Alávelo que le ama. Pero ¿cómo podemos ser cristianos si no nos gusta orar? Si orar es hablar con el Señor. Y usted dice que ama a Dios y no le gusta hablar con Él. Entonces es una hipocresía. Sorríase que el Señor está aquí. El que ama a Dios le gusta hablar con Él. Aún que yo era un impío, me gustaba hablar con mis amigos porque los amaba. Y horas hablaba con ellos. Ahora me gusta hablar horas con el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes. Y Señor de señores. Pero para eso tengo que ser ayudado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, no hay forma de que podamos orar. Araquí nos presenta la primera forma de oración en el Espíritu. La primera. Oración con gemidos. Donde usted abre la boca y comienza a gemir. Los judíos eran expertos en eso, aún sin tener el Espíritu Santo. El día entero gemían. Y lloraban delante de Dios y cambiaban todos los planes. Y todas las derrotas las transformaban en victoria. Si ellos sin el Espíritu lo podían hacer, nosotros, la iglesia de Jesucristo. Nosotros, la novia de Jesús. ¿Cuánto más lo podemos hacer que tenemos a Jesús dentro de nosotros? Alabámosle a Dios, alávelo, que Él le ama. Alabámosle a Dios, alávelo, que Él le ama. Ahora, ¿qué importancia tiene eso de gemir? Bueno, cada gemido es como un lamento que usted lanza por su boca. Un quejido lastimero. Un lamento que sale de lo profundo de su corazón. Que es símbolo del dolor que hay en su corazón. Por algún problema. Vamos a poner el problema más importante que tenemos. Las almas perdidas. ¿Qué se cree usted que yo iba a decir? Ah, no, lo que se le ama. Ese es el único problema que tenemos, hermano. Lo demás son problemitas que se los entregamos a Jesucristo. Y Él se encarga de ello. Y usted sigue adelante buscando las almas. Sigue adelante batallando contra el diablo. Quitando las propiedades del diablo. Ese es el único problema. No hay ninguna otra cosa. Lo demás se lo entrega Jesús. Déjéselo a Él. Él sabe cómo tratar con eso. Ese es nuestro único problema. Y usted empieza a gemir por las almas. Y a gemir. Y abre esa boca y gime. Y gime. ¿Y por qué eso tiene importancia? ¿Por qué eso es tan poderoso? Más poderoso que la oración común. Los que estamos aquí. Que nos hemos convertido de corazón al Señor. Y sentimos ríos de agua viva. Que confirman que somos convertidos de verdad. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanta la manita alta. Y yo soy hijo tuyo, papá. Yo soy hijo de tus nenes. Mi alma te alaba, Jesús. Como hijos de Dios. Imagínense cómo Dios nos ama. Si Dios ama al pecador. ¿Cómo amará a sus hijos? No me diga que ama más los pecadores que nosotros. No. Imposible. Ama al pecador. Pero los ama más a nosotros. Que somos su iglesia. Estamos injertados a Cristo por el Espíritu. Y si usted comienza a gemir. Y esos gemidos salen por su boca. Y en su corazón hay dolor. Está lastimado su corazón por el vecino que está perdido. El amigo que va rumbo al infierno. El otro familiar que está perdido y va a la condenación. Y usted es gimiendo. Y en su corazón sintiendo ese dolor. Eso llega, mire, a lo profundo del corazón de Dios. Lastima. Esa naturaleza sensible del Señor que se lastima tan fácilmente por el dolor del prójimo. Y lo mueve a hacer cualquier cosa para responderle a usted. Por lo que usted está gimiendo. Dice que hoy en día eso no es muy común. Que usted se arrodiga a orar al lado de muchos hermanos. Y es raro el que oye gimiendo. A todo el mundo lo oye con una oración común. Muy feliz. Bendice a papá. Bendice a mamá. Bendice a Juana. Bendice a Petra. Salva al vecino. Esto y lo otro. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Pero eso no es lo profundo de la oración que demanda el Dios del Cielo de nosotros. Si los judíos podían gemir. ¿Cómo será que deben salir los gemidos de la iglesia de Jesucristo? Que son gemidos que salen empujados por el Espíritu Santo que está en nuestro interior. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levante la mano alta. Y el que no lo tiene diga lo recibo en esta noche. Yo lo recibo en esta noche. Hable, hable. Que por la boca hablamos. Con la boca hablamos para salud. Hable. Con lo que decimos creyendo será hecho. Diga, yo lo recibo en esta noche. Tú me lo das en esta noche. No hay diablo que lo pueda impedir. Alabado sea Dios. Yo me doy a soja. Esta es noche de victoria. Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que esa es una de las formas de oración en el Espíritu. El apóstol Pablo, que es el que nos enseña esto, eso lo vivía él. Gálatas capítulo 4, verso 19. El apóstol está muy adolorido porque los gálatas se han vuelto un poco tornadizos y están ya casi volviendo a los rudimentos de la ley. Cuando él le había enseñado claramente que por la gracia del Señor Jesucristo éramos algo. Y cuando Pablo oye que estaba en esas condiciones, comienza a orar en esta forma que estamos hablando ahora. Gálatas capítulo 4, verso 19. Mire lo que dice. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros, para que Cristo sea formado en vosotros. Mire cómo es el gemido, como con dolores de parto. Las damas que han dado a luz, ¿entienden esto mejor que nadie? Alá, lo que el Señor le ama. Porque saben que el dolor que sentían mientras gemían, según lanzaban esos quejidos, ¿era por el dolor que sentían? También por el anhelo de que aliera a la luz una nueva criaturita. Y fíjense que ese es exactamente el sentir de Pablo, que como con dolores de parto, gemía por los gálatas para que fueran formados en nuevas criaturas. Para que Cristo fuera engendrado en ellos. Que sí que eran gemidos como con dolores de parto. Cuando hay dolores de parto, está a punto la mujer de dar a luz. Y cuando hay dolores de parto en la oración, estamos a punto de dar a luz nuevas criaturas en los hermanitos que están a medias. Alá, ¿lo que él le ama? Dice que el apóstol Pablo, aparte de la unción gigante que tenía, era un hombre de una inteligencia tremenda. Y una cultura muy vasta. Yo sabía aplicar muy bien las cosas para que entendieran. Que sí que usted piensa en una mujer dando a luz y nota la fuerza que hace. Con las manos y con el estómago y con todo, provocando el parto. Y con la boca gritando porque siento dolor terrible. Alá, ¿lo que él vive? Espiritualmente es lo mismo para dar a luz nuevas criaturas. En este caso era dar a luz nuevas criaturas en los gálatas que estaban a punto de irse para atrás. Que sí que es una oración en la cual usted mete las manos y mete el cuerpo y mete toda su fuerza. Y al mismo tiempo va para afuera esos gemidos con todo. Y siente en lo profundo del corazón el dolor por los hermanitos que están tibios. Sonríe, si el Señor le ama. Hay más tibios hoy en día que pelo tenemos las cabezas de los que estamos aquí. Y hay que calentarlos o se quedan. No se va un tibio ni en sueño para arriba cuando suena la trompeta. Al contrario, los vomitará por su boca. Van para afuera del cuerpo. Eso es serio. El que esté tibio, caliéntese en esta noche que aquí va a caer espíritu santo y fuego. Alá, ve lo que el Señor le ama. Métase en esta noche debajo del fuego. Caliéntese. Y no le permita al bombero satánico ese que lo vuelva a apagar el fuego. ¡Alabá, voceo Dios! ¡Alabá, voceo Dios! El que se descuide aquí, mire, el mejor bombero que jamás ha existido es el diablo. De los pocos elogios que ha hecho el diablo, ese es uno. Bombero con una manguera, mire. La grande que lo tuvo eso de la torre del estadio. Y ahí está echándole fuego a los pentecostales, a los aleluyas. Hay fuego para los aleluyas. Hay fuego para todos los hermanos evangélicos de otras denominaciones que también tienen el Espíritu Santo y están buscando de Dios. Ahí, apagando. Y aquel lo llenó del Espíritu Señor y danzaba y hablaba en lengua y de momento del bombero y le echó fuego y lo apagó. Pero si usted está firme, consagrado, vivo, no hay diablo que le apague el fuego. No hay bombero que le apague el fuego. Ese fuego, cuando lo mantenemos vivo, no hay ni de manguera satánica. ¡Ay, Samaya! ¡Sama! Que le apague ese fuego a usted. Por eso es que hay que orar. Orar para que no caigáis. Dijo el Señor. En cualquier sentido puede caer uno. El que estaba ayer en fuego y ahora está tibio, se cayó. Se ha caído. Aunque parece que todavía tiene vida, pero está caído. A los tibios los vomitará por su boca. Los prefiero frío, dijo. Muertos allá en el mundo. O caliente. ¿Cuál es tan caliente? Vamos a calentar nomás en esta noche. ¿Haná de lo que él vive? ¡Gloria sea a Dios! Cristo dijo, fuego, he venido a traer a la tierra. ¡Cuánto deseo que ya esté encendido! ¡Gloria sea a Dios! El verdadero creyente es una antorcha encendida, hermano. Una antorcha que se mueve repartiendo luz para este mundo de tinieblas. Llevándole luz a las tinieblas de los pecadores. Y llevándole luz a los que estaban en luz y ahora están apagaditos. Pero, fíjense que uno de los propósitos de esa oración con gemido, uno de los propósitos es engendrar nuevas criaturas en los creyentes que aún no han nacido de nuevo. O gente que se han debilitado, se han puesto tibios como los gálatas. Pero hay otro propósito en el gemido. Y ese lo sabían muy bien los hijos de Israel desde el Antiguo Testamento. Miren dónde está eso. Isaías capítulo 66, verso 8. Isaías 66, en el verso 8. ¡Alabe lo que él vive! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Jesús! El profeta dice, ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio cosas tal? Engendrará la tierra en un día. Oiga bien esa pregunta. ¿Enjentrará la tierra en un día? Usted ya va a decir que no. Dice, ¿Nacerá una nación de una vez? Usted dice que no. Sin embargo, aunque en esos dos casos usted dice que no, ahora va a tener que decir que sí. Mire lo que dice. Pero en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es decir, que en cuanto los hijos de Israel cayeron como con dolores de espalto, miles y miles de ellos en ayuno, gimiendo delante de Dios, gimiendo delante de Dios y llorando delante de Dios un día entero, como con dolores de espalto, inmediatamente dieron a luz hijos espirituales. Se convirtieron los pecadores, quemaron los baales, acabaron con los lugares altos, quemaron las aceras y cuanta basura el diablo tenían y se convirtieron a Dios. Ese es el fruto de ese tipo de oración, que es oración para engendrar, oración para dar a luz. Y aquí tienen que dar a luz varones y mujeres. Sonríese a los varones, que Dios les ama. Usted se ponga colorado ahora. Ahí le dice que la cosa espiritual es la diferencia entre varón y mujer. En esta época postrera, mire, Dios está ungiendo a montones de mujeres para predicar el Evangelio con autoridad y con unción gigante. Y si la mujer se consagra y la usa más que a los varones, los varones consagren ustedes también, hermanito querido. Que si usted no se consagra, Dios va a usar hermanitas para avergonzarnos nosotros. Alávelo, ¿qué le hagan? ¡Glorias a Dios! Pero está en la época donde Dios tiene que usar todos los instrumentos. Varones, mujeres, niños, juventud. Promesas grandes para la juventud para este tiempo. Me regalmaría mi espíritu sobre vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes. Profetizarán y tendrán visiones. Miren la juventud. Eso no hay televisión mundana que se lo pueda dar. Sonríese que el Señor le ama. Ni hay cinematógrafo de los adultos geólicos que se lo pueda dar. ¡Hala de lo que él vive! Ni deporte que lo pueda igualar. Nada, eso es de arriba. Le prenden el televisor del cielo. Viene Espíritu Santo y fuego sobre usted, joven. Usted abre la boca y habla de parte de Dios. Así dice el Espíritu Santo. ¡Glorias a Dios! Eso es para la juventud de este tiempo. Eso es para la juventud de estos días. Eso es para la juventud que está aquí en esta noche y los que están en las casas, oyendo por las emisiones radiales. Eso es para ustedes. ¡Gloria a Dios! ¡Echele mano, juventud! Que pronto volamos al cielo. ¡Glorias a Dios! ¡Glorias a Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay un sector evangélico que enseña eso del bautismo era para los apóstoles. Mentiroso. Que no reprenda al diablo. Es una doctrina criminal. Una doctrina herética. Están en herejía. Eso es robarle a la humanidad la bendición más grande. La base de la iglesia cristiana y la base del cristianismo. Todo lo que hacemos hay que edificar bajo una llenura del Espíritu. Sin el Espíritu Santo somos el Israel del Antiguo Testamento que fracasaron. Quisieron resolver con su intelecto, con su carne, con sus letras y fracasaron. La mayor parte que obtendió en el desierto. Ahora somos la novia de Jesucristo. Y el Señor no hace yugos desiguales. Son algunos hermanitos y hermanitas aquí abajo. Pero el Señor no. El Señor no establece yugos desiguales. Él se busca una novia como Él. Espiritual. Santa. Limpia. Pura. Limpia por dentro y limpia por fuera también. Sonríase que el Señor le ama. Porque es novia de Jesús. La iglesia es novia de Jesús. No nos modernizamos. Somos novia de Jesucristo. Jesucristo nos ha modernizado. Su novia tampoco. Alabe lo que Él vive. Alabamos y adiós. Hoy se ama la yazó. Son días postreros. Llenos de engaños. De los tiros satánicos y de cuantas mentiras. Hay que agarrarse del Señor. Pero pronto volamos. Alabe lo que le ama. Que sí que aún en el Antiguo Estamento. Isaías 66.8 dice que con gemidos engendraban hijos. Que sí que los gemidos son para dar a luz. Hijos espirituales. Pecadores que se convienten. O engendrar la nueva criatura. En los que aún no han madurado. Como los gálatas. Como quiera en los dos lados. Se va a engendrar. Se va a dar a luz. Va a haber un nuevo nacimiento. Alabe lo que le ama. Sea bendito Señor. Ahora. Vamos a pasar al segundo punto. En la oración en el Espíritu. Hay evangélicos que se le habla de esto. Que va a hablar ahora. Hacen una mueca. Como si le hubieran dado un planazo en la cara. Alabe lo que él vive. Pero que no hagan mueca. Mueca van a hacer cuando se caen abajo. No se enoje. Que el Señor le ama. Primera de Corintios. Capítulo 14. La segunda forma de oración en el Espíritu. Es la oración en lenguas. Que silencio. ¿Qué le pasó? Aleluya. Mi alma te alaba Jesús. Mire. En el Nuevo Testamento no hay ministerio más grande que el de Pablo. Hay gente que le da coraje a eso. Pero enoje si quiere. Pero eso es verdad. Pero hay siete libros del Nuevo Testamento. El que vive la más en la mitad. 14. Aparte el fruto que él dio. Es que él estaba tan libre que el Espíritu mismo lo dice. Visité allá en Jerusalén. A los 11. Ninguno me añadió nada. Se le va a cañar. Y estaba lleno de Dios. Y conocía todos los misterios y todos los secretos. Y dice. Trabajado más que todos ellos juntos. Ese le predicó a los judíos. Ese le predicó a los gentiles. Ese le predicó a todo el mundo. Se movió arriba y abajo. Lo que no le hizo a él. A los otros no le hizo a él. Lo golpearon con barra. Lo golpearon en todas las formas. Lo metieron en la cárcel por año. Y ese apóstol ahí. Ahí. Fruto, fruto y fruto. Pero uno de los secretos grandes de Pablo es este que vamos a dar ahora. Este que vamos a dar ahora. La oración en lengua. Y el que no hable lengua, dígale. Pero las voy a hablar en esta noche. Me las vas a dar en esta noche. Ah, dígalo ahí. Dígalo con confianza. Me las vas a dar en esta noche. Me las vas a dar en esta noche. Estoy seguro que las recibo en esta noche. Háblenlo. Que lo que diga creyendo será hecho. Esto que está donde se ve, el bautizador está aquí. El bautizador está aquí. Mira, aquí está con este grupo precioso, hermanitos aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está en la grada. Ahí está en la grada. Ahí está. Aquí está con los mujeres. Ahí está. Ahí está en la grada. El bautizador está aquí. ¡Ay, Sama Loya! ¡Sama Loya! Ahí está el bautizador. Aquí está con los pastores. Aquí está con las hermanitas aquí. Ahí está con todo este grupo. Ahí está en las casas. Ahí está en las casas con los que están a través de la radio. A eso nos ha dado Dios las emisoras cristianas en Puerto Rico. Para que lleven estas bendiciones a las casas. A todas las casas. Y por vía satélite, por radio revelación, nos metemos en Estados Unidos. Y nos metemos en la República Dominicana. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Sama Loya! ¡Sama Loya! ¡Sama! ¡Aleluya! ¡Moderoso Jesús! ¡Bendito sea Dios! Siento, hermano, la presencia de Dios. El Espíritu de Dios se mueve. Se mueve. Se mueve. Porque Dios ama la juventud. Y esto es una actividad especial de Dios. Mire, Dios tiene un celo con la juventud grande. Un deseo grande contra la juventud de este país. Y en tantos lugares. Dios sabe lo difícil de la edad de la juventud. Pero sabe la energía y la fortaleza que tiene la juventud también. ¿Quién cayó a Esteban? ¡Alaro, que el Señor le ama! Sonríase, que el Señor está en nuestros medios. Primera de Corinto, capítulo 14. Fíjense que el apóstol tiene un capítulo completo ahí. Para hablar de las lenguas, la profecía, dones del Espíritu. Si eso hubiera sido solamente para los apóstoles... Esto es como Pablo dedica a una... Toda una página a doctrinar cuando solamente era para aquella época. Yo creo que cuando el diablo se inventó ese dispanate. Dijo, esto no va a creer nadie. Pero lo voy a tirar por si acaso. Ahora el pobre está a punto de morirse el corazón de ver cuántos le han creído. Esa patraña satánica. Mira, hermanos, yo vi un librito... De una gran denominación evangélica. No voy a decir el nombre. Reprenda el diablo. Pero el librito decía que las lenguas eran del diablo. Yo rompí un libro de eso en una campaña en Carolina, así en el público. Me lo estaban vendiendo. Una de las entidades que venden aquí en Puerto Rico mucha literatura. Librarías grandes. Vendiéndome el librito. Cuando mi hermano me dijo, ¿y esto, hermano? Yo dije, qué cosa terrible. Una de las denominaciones evangélicas más grandes. Que las lenguas son del diablo. A ver que yo me calle la boca. Alá, lo que Señor le ama. Del diablo es el que escribió el libro, el que dijo eso. Que blasfemo al Espíritu Santo. Ni ore por él. Bendito sea Dios. Increíble, hermano. A lo que han llegado algunos. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creyeran. Plural. Toda la dispersación de la gracia. Esta señal seguirá a los que creyeran. Hablarán nuevas lenguas. Aunque no le guste al diablo. Aunque se enoje quien se enoje. Esa es parte del Evangelio. Esa es parte de la Iglesia de Jesucristo. Esa es parte de los creyentes que realmente tenemos la unción del cielo. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Y el que no las tiene, diga, yo las recibo en esta noche. Yo las recibo en esta noche. Me las dejan en esta noche. Me las dejan en esta noche. Oiga bien. Y los que las tenemos, queremos género de lengua. Más profundo, más amplio, más grande. Con más cobertura. Alábelo que él vive. Alábelo. Pídalo, pídalo, pídalo que lo recibe. Lo recibe. Dios está aquí. ¡Mamá! ¡Las rayas, soja! Esta es noche de victoria. Y de bendición. Tengo que quitar eso porque siento fuego como el taparte. Me voy a asar si no me quito esa cosa. Alábelo que se ola. ¡Bendito sea Dios! ¡Cristo vive! ¡Y poderes, Jesús! Mi alma te alaba, Señor. Primero de Corintios 14, versículo 2. Mire lo primero que el apóstol me enseña. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y todos conocemos que el que habla con Dios, pues, está orando. Orar es hablar con Dios. Y cuando se habla en lengua, no a los hombres porque no entienden. Sonríase que el Señor le ama. Pero Él habla a Dios, que entiende todos los lenguajes. Dijo, nadie le entiende, aunque en el Espíritu habla misterios. Por eso que no le entiende nadie, porque está hablando misterios en el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo le da ese lenguaje a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu usa este cuerpo para ponerle alocución al asunto. Y que salga por la boca de uno. El que no tiene las lenguas entiende eso claro. El Espíritu entra en usted y automáticamente le da ese lenguaje a este espíritu que está aquí adentro. Y este espíritu inmediatamente insinúa a este cuerpo que hable. O se lo diste de una forma violenta. Hay muchas formas que se puedan manifestar. Pero como quiera le va a insinuar a usted que habla en lengua. En Pentecostés dice que hablaron en lengua como el Espíritu les daba que hablasen. Habló la lengua Pedro, Juan, Santiago, María. Pero se las dio al Espíritu Santo de Dios. Eso no viene del ingenio humano. Hoy en día hay escuelas para enseñar a la gente a hablar en lengua. El Señor le prenda al diablo. Con su cultura satánica. Eso viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Alaba lo que Él vive. Sonríase, Cristo le ama. Eso no viene de letrecitas humanas y de culturas y de ingenio de ninguna clase. Eso es del Espíritu exclusivamente. Esta señal seguirá a los que creyeran. Hablarán nuevas lenguas, pero aquí dice claro que habla en el Espíritu misterioso. Nadie le entiende. El de arriba sí entiende. Usted está orándole a Dios en lengua. Está orando en el Espíritu. Todo el que está ahí, que no ha hablado en lengua, dígale, yo las recibo en esta noche. Tú me las das en esta noche. Usted tiene derecho como creyente. Eso es para la iglesia del Señor. Gloria a Dios. En el verso 4. El que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. ¿Por qué el diablo quiere eso? Es decir, que según usted habla en lengua, usted está orándole a Dios. Y va esa oración hacia arriba como perfume. Y provoca cuantas bendiciones tremendas. Porque si se la dio el Espíritu Santo, es oración en la perfecta voluntad de Dios. Es oración efectiva. Mucho más efectiva que cualquier oración de su intelecto. Pero al mismo tiempo que va para arriba a provocar bendiciones de Dios, dice que nos edifica a nosotros. Nos edifica a nosotros. Dios nos aviva nuestra fe. Lo meta usted al avivamiento. Lo pone usted en avivamiento. Alado de lo que el Señor le ama. Hay gente que a veces dice, vamos a orar por avivamiento. Amén. Pero métase usted en el avivamiento. Avívese usted primero, después ore para que caiga sobre otro también. Yo oro por avivamiento. Pero yo me meto en el avivamiento. Y una de las formas de meterse en el avivamiento es orando en la lengua. Orando en el Espíritu. En lengua. Una hora. Media hora. Tres horas. ¿Le fue el gozo a alguna gente? Alado de lo que él vive. Hay poder en Jesucristo. Sea bendito el Señor. Ahora mira el verso 5 ahora. Esto no se parece a la teología evangélica de hoy en día de muchos sectores. Así que quiero que todos vosotros hablen en lengua. Eso dice el maestro de la iglesia de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, puesto para nosotros los gentiles. Que no habló de parte de él. Dice, todo lo recibí de parte del Señor. Señor, quiero que todos hablen en lengua. ¿Para qué? Para que se edifiquen y oren en el Espíritu. Una oración poderosa que mueva a Dios a cualquier milagro. Por eso hay denominaciones evangélicas que no creen eso. No quieren cuenta con eso. Pero por eso que están muertos espiritualmente. Por eso que no se mueven a la paz en los cultos. El que esté en una iglesia que le diga que no cree en las lenguas. Mire, salga corriendo de ahí. Cuando llegue a la puerta, pare, se sacude el polvo. No se lleve ni el polvo, que está contaminado. No se lleve ni el polvo, que está lleno de incredulidad. Bote el polvo, déjale el polvo ahí. Salga, lo que él vive es Samalia. Una de las señales que seguiría a la iglesia verdadera, a la iglesia del Señor es que hablaría nueva lengua. Sonríase que el Señor le ama. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, Físico como el apóstol habla ahí en forma ya muy clara, muy abierta, que el que habla el lengua está orando, orando en el Espíritu. Dice, mi Espíritu ora, aunque mi entendimiento queda sin fruto. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué pues haré? Dice, oraré con el Espíritu y oraré también con mi entendimiento. Dice que el orar en el Espíritu, orar en lengua no quiere decir que usted no va a eliminar su entendimiento, porque el entendimiento sí se lo dio a Dios. Pero cuando usted está orando en lengua, o está orando con gemidos, que son oraciones en el Espíritu, usted puede estar en su mente, orando con su entendimiento. Lo único que si usted es inteligente, se supone que sea inteligente porque lo crearon en imagen y semejanza de Dios. Limítese la oración de entendimiento a lo que está de acuerdo con la palabra. Ahora, oiga eso, no se ponga a inventar conjeturas suyas, ni anhelos suyos, que a lo mejor no son de arriba. Ore con entendimiento, pero que todo lo que ore con su entendimiento sea de acuerdo a la palabra. Vamos a suponer que usted está orando con gemido y en lengua por alguien que tiene sida, que es un amigo suyo que usted llama, un familiar, y usted quiere que Dios lo sante. Pues mientras usted está ahí en lengua y con gemido, con su entendimiento en la mente, para no parar las lenguas ni parar los gemidos, por su llaga fuimos nosotros curados. Tú crucificaste toda maldición, y sigue en lengua, y sigue con gemido. Tú lo sanaste en la cruz, tiene que sanarse, se tiene que levantar, porque tú pagaste el precio por eso, y sigue, y sigue ahí en lengua y con gemido, sin parar las lenguas ni los gemidos. Ahí, y por cuya herida, fuiste y sanado, esa es palabra tuya, tú no puedes fallar en sanarlo, creo que está sano, los decamos sanos, y sigue en gemido y lengua. Está orando en el espíritu, y está orando con su entendimiento. Pero su entendimiento lo está limitando a lo que usted sabe que es la perfecta voluntad de Dios, porque está en la Biblia. Llorado por persona que, para enfermedad, ¿crees que Dios lo sana? Bueno, si es su voluntad, ahí hay que comenzar a predicarle, hermano, porque si se baja la ventana y no se va a sanar nunca. ¿Cómo que se la voluntad, si por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados ya hace dos mil años? Si Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, eso lo conquistó con sufrimiento, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios sanar? Y de sanar, estamos hablando de la iglesia del Señor, ¿no? El asunto con pecadores es otra cosa distinta. Está hablando de la iglesia del Señor, a gente convertida. A la gente convertida la Biblia dice, deseo que estén en salud y prosperando, así como prosperen vuestra salud. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que le permite al diablo que imponga lo que se le antoje a él, que se está derrotado hace rato. Bendito sea Dios, que sí que cuando hablamos en lengua estamos orando en el Espíritu. En el Espíritu Santo que gime a través de nosotros, nos inspira las lenguas para que las hablemos. Y oremos en lengua en oración poderosa que nos va a edificar a nosotros, pero va a romper trabas el diablo de todo tipo. Gloria al nombre de Jesucristo. Fíjense que son las armas espirituales poverosas que usaba la iglesia apostólica para aplastar al diablo en todos los frentes. Lo que Pablo enseña es lo que él vivía. Pablo no era como los fariseos, que enseñaban pero no lo vivían. No, él enseñaba y vivía eso. Y miren lo que dice aquí, verso 18. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes. Le dijo a los corintios que era una iglesia gigante porque él había estado ahí, estuvo ahí tiempo grandísimo predicando ahí la palabra y ganando almas por un montón. Y le dice, hablo más lengua que todos ustedes. Y le dice, es el instrumento poderoso, secreto grande de la victoria espiritual terrible y el fruto gigante del apóstol Pablo. Y la sabiduría de arriba, porque el que habla el lenguas se edifica a sí mismo, en todos sentidos nos edificamos. Su fe se aviva, su sabiduría se agiganta, su salud física se agiganta al abro que él vive. Bueno, imagínese usted, mire cómo usted explica esto. Cuando Pablo predicó en Listra, que le dieron una carga de pedrales, que lo sacaron por muerto para afuera. Y cuando creyeron que estaban muertos, lo sacaron de la ciudad, lo tiraron al piso. Y se fue la gente. Pablo se puso de pie sin ir andando. Y se superó, hombre, ¿qué es eso? ¿Cómo se puede entender una cosa como esa? Una carga de pedrales como esa, que parece que está sin conocimiento, y cuando se va la gente, se pone en pie. Saluda a los hermanos y se va. Como si las piedras hubieran sido de celofán. Alá, lo que se olea, hermano. Hermano, es la fe. Cuando la fe está viva, no hay nada que nos pueda doblar. Cuando la fe está viva, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la fe está ahí, ahí, en la órbita gigante que tiene que estar en los creyentes. Nada nos puede derrotar. Pero yo me imagino a Pablo, mire, las piedras rebotando y él, Señor, nada me pueden hacer. Nada me pueden hacer. No me pueden lastimar. No me pueden matar. No ha terminado el tiempo mío todavía. Estoy bien. Gracias. Avanza, que acaben ligero para yo irme. Quítenle el impulso de tirar piedra que me voy. Y cuando ellos acabaron, se puso a pie y se fue. Ah, no, lo que se olea, mamá. Es fe. Cuando hay temor, te hacen las piedras a pedazos en segundo. O si fuera la voluntad de Dios, que muriera de mal, te ir como Esteban, y eso es otra cosa. Pero no es la voluntad de Dios que Pablo muriera. Pablo no había acabado todavía su ministerio. Y mientras nosotros no hemos terminado aquí la carrera, mire si estamos en fe. No hay diablo que nos pueda cortar. Ahora, lo que le dan. Ni diablitos ni diablazos que nos pueda cortar. Mientras no terminemos, si estamos andando en fe. Si no hay fe, no se sabe lo que pasa. Y para que haya fe, hay que orar. La fe viene para oír la palabra, por la oración y para el ayuno. Son la Trinidad que hace posible que su fe esté viva. Una vez un hermanito evangélico me dijo, es que yo no tengo fe. Ah, porque no se ha convertido, mijo. Porque a todo el que se convierte le da un grado de fe. Lo que hay es que avivar esa fe, mantenerla viva, mantenerla en acción, mantenerla en ejecución, mantenerla obrando. ¿Alá de lo que le llaman? La fe sin obra es fe muerta. Pero el que es creyente tiene fe. Somos hijos de un Dios de fe. Somos hermanos menores del autor y el consumador de la fe que es Jesucristo. ¿Cómo no va a haber fe? Pues no se ha convertido todavía. Anábelo, ¿qué le llaman? Cabe convertirse. Bendito sea Dios. En los versos 26, 27 y 28, Pablo adoctrina en cuanto a las lenguas, instruyéndonos que en todo tenemos que ser ordenados. Y oiga esto, porque esto a veces, hermano, no se obedece. Pablo muestra el orden de Dios en el culto. Lo dice claramente que si estamos en el culto de la iglesia, se está predicando como ahora llevando un estudio, lo que sea. Y usted le viene impulso a hablar en lengua. Pablo lo dice que las impida, pero dice háblelas consigo mismo y con Dios. Para que no interrumpa el orden de Dios que es traer el mensaje. Y a lo mejor esa oración suya, ahí, en voz bien bajita, que no la oye nadie, en el que está al lado, usted sí la oye, bajititita, y Dios también. A lo mejor esa oración va a ser que venga más unción sobre lo que está predicando. Que toque los corazones de los que están perdidos ahí, que están oyendo el mensaje. Que no las impida. Pablo lo dice, no impidáis hablar en lengua. Aunque lo voten, alá, lo que Señor les ama. Hay gente que se habla en lengua y ciertas iglesias los expulsan. A punta a pie y lo saquen para afuera. Pero que lo saquen, cuando caiga afuera, siga hablando el lenguaje de afuera. Alá, lo que Señor les ama. Ahora, cuando estamos en un momento de adoración, y en un momento de alabanza, y en un momento de adoración, levanten la voz como trompeta, como usted mejor se sienta. Ahí me gusta a todo volumen, pero es en el momento en que estamos en un orden de eso. Dios es un Dios de orden. Si llega el momento de orar y de interceder, el orden de Dios es interceder. Y todo el mundo levanta la voz, y todo el mundo es lengua y con gemido, y con todo lo que Dios le da. Ese es el orden de Dios. Pero si estamos oyendo el mensaje, oyendo la enseñanza, ese no es el momento de Dios de formar un escándalo e interrumpir. O en el momento de un llamado a las almas para salvación, no es el momento de formar un escándalo que nadie oiga el llamado. Es el momento de interceder en un volumen que no interrumpa el llamado. Hay que usar sabiduría, hermano, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. No somos cualquier persona. Tenemos la mente del Señor. Usé la de Él. Usé la continuamente de la de Él. Alá, lo que le llaman. Mira, una vez yo hacía un llamado en una iglesia, lleno de aleluya, ferviente y en fuego. Pero cuando yo terminé el mensaje y comienzo el llamado, cayeron como 50 aleluyas hablando en lengua, pero a un volumen tan alto que nadie oía lo que yo decía. Y no paraban por nada. Y yo trataba de hacer el llamado y no podía. Cuando tuvieron como media hora hablando en lengua con todo, entonces yo pude decir, lo que quieren aceptar a Cristo, pasen ahora. Y los hermanitos se cansaron. Alá, lo que le doy a la alma. Era de Dios que esos 40 o 50 hermanos estuvieran intercediendo en lengua, pero en una bobajita para que me llaman el llamado. Y antes de ellos hacer el llamado, le di 5 minutos de doctrina a ellos. Porque hermano, eso tenemos que entenderlo. Dios es un Dios de orden. Hay momentos de alabar a toda boca. Hay momentos que hay que alabar en voz baja. Hay momentos de orar. Hay momentos de hablar. Hay momentos de oír. Todo tiene su orden. Y hay que moverse en el orden de Dios. Ahí está la victoria. Alabado sea Dios. Dejen el orden suyo, cabezón. Alabo, que el Señor le ama. ¡Bendítose a Dios! ¡Ay, poderes Jesucristo! ¡Ay, poderes Jesucristo! Verso 39. Pablo dice, y no impidáis hablar el lengua. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? No impidáis hablar el lengua. ¿Alaban lo que él vive? Entonces, ¿con qué autoridad alguna iglesia evangélica le prohíbe hablar el lengua a la gente? Aquí no me hablen lengua. Váyase corriendo de ahí, de ese club social. Alabo, que el Señor le ama. Es un cementerio espiritual. Eso es como las iglesias. Dice, ah, no, aquí no me levanté la voz en alabanza. Y me gusta en voz baja, en silencio. Pues váyase para el cementerio, que este mundo se murió y ese es el ambiente suyo. Entre los muertos. ¡Gloria sea Dios! ¡Ey, Samaya, Saba! Se ha glorificado el nombre de Dios. Las lenguas, una de las armas espirituales más poberosas que tiene la iglesia para atacar a Satanás. Y aquí hay dos puntos importantes. En 2 Corintios 10, 4. 2 Corintios 10, 4. La Biblia dice, porque las armas, con R, de nuestra milicia, no son carnales, sino poberosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Fíjense que el apóstol Pablo trae dos enseñanzas, cuando es importante ahí. Primero que dice que nosotros somos una milicia. Un ejército. La iglesia es un ejército. Cada congregación es un escuadrón de ese ejército. Con el pastor al frente como capitán de ese escuadrón. Y ese escuadrón está para derribar la fortaleza del diablo. Tenga cuidado, que esa visión se ha perdido en muchos sectores. Y lo único que se limita a la iglesia hoy en día es, sencillamente, a tener cultos. Y en esos cultos alabar a Dios y cantar algunos cantos y que es una cuestióncita. Pero la iglesia es el cuartel de entrenamiento del ejército. Donde se entrenan los soldados para lanzarlos al frente de batalla a quitarle las propiedades al diablo. Ese es el discipulado al cual nos llamó Jesucristo. Al no enseñarse eso, provoca una situación trágica en que miles de hermanos evangélicos dan testimonio a nadie. A nadie. Pero es porque nos han metido esa convicción en el corazón de que si no producen fruto, todo árbol que no de buen fruto será cortado y echado al fuego. El que se convierte viene a la iglesia. El pastor lo doctrina. Lo bautizan las aguas. Le enseñan el Espíritu Santo. Lo bautizan el Espíritu Santo del Señor. Le enseñan la palabra. Y entonces, para el frente de batalla, a quitarle la salma al diablo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa era la iglesia apostólica. Esa es la doctrina del Nuevo Testamento. Ese es el discipulado. Hacer discípulos a todas las naciones. No es hacer miembro. No sé, no, es que yo le amo. Miembros para tener usted 500 y sin ninguno va a testimonio. ¿Qué es eso? En el cuadrón de muertos. Alávelo, que el Señor le ama. Higueras estériles. Higueras sin fruto, con hojitas verdes, pero sin higo. Alávelo, que el Señor le ama. Ningún hermano que está aquí, joven, adulto, anciano o anciana. Y a mí los viejos también, sonríase, que el Señor le ama. Usted tiene que dar fruto para el Señor. Usted tiene que dar testimonio de Cristo a la humanidad. Usted no se puede callar. Si se queda mudo, hable por señas. Alávelo, que el Señor le ama. Escribe un cartón y vaya por la calle. Cristo salva. Cristo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Vaya predicando el Evangelio. Mientras estamos aquí abajo, hermano, tenemos que testificar de Jesús. Tenemos que dar fruto. Mientras estamos aquí abajo. Si usted no puede dar fruto, ni puede testificar a nadie, le vuelvo un consejo. Váyase para el cielo ahora mismo. Antes de que se pierda aquí abajo. Sonríase, que papá le ama. Y yo también. Bendito sea Dios. En la iglesia del Señor no se supone que haya nadie sin fruto. La enseñanza a Liguera tiene que ver con eso. Cuando fue a Liguera a buscar fruto. Y no era la estación de los higos. Y la maldijo que estoy con eso. Y se secó hasta la raíz. Hay que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. En todas las épocas, los creyentes somos árboles que damos fruto, fruto, fruto. Hay que testificar a la humanidad. La humanidad se pierde. Puerto Rico se pierde. Millones de personas están aquí en la idolatría, perdidos. Necesitan un creyente, un joven que vaya y le diga. Cristo es el único que salva. Cristo derramó sangre que limpia el pecado. Conviértase a Él. Alabado sea Dios. Quiero orar por usted. ¡Gloria a su nombre! ¡Ajá y a Sama! Ahora, primero hay que ser lleno del Espíritu. Y conocer la palabra. Y entonces vamos a testificar. Ese es el orden del Señor. Y fíjense como Pablo dice ahí, 2 Corintios, capítulo 4. En el verso 10. Que las armas de nuestro ejército no son carnales. Que sí, que son armas espirituales. poderosas en Dios para derribar las fortalezas del diablo. ¿Qué clase de armas tenemos? Que cuando hablamos de la judía y comenzamos a interceder en lengua, y con gemidos, las fortalezas del diablo tiemblan. Y comienzan a desmoronarse hasta que se caen. Y los esclavos se les caen las cadenas. Y las puertas de las cárceles se abren. Y salen para afuera con los ojos puestos en el calvario. Alá, ve lo que el Señor le ama. Pero hay que atacar con las armas espirituales. Hay que atacar con armas espirituales. Cuando llegamos ahora a Costa Rica. Comenzamos la primera campaña, el limón. Llovía a cántaros, hacía semanas. Qué terrible, a cántaros. Y comenzamos a interceder el primer día. Y tan fuerte era la obra de chicería que había contra el tiempo. Que no parece que se quería ceder. Y el segundo día nosotros en ayuno todo el mundo en lengua, y en gemido, y lágrimas, y ahí, y ahí, y ahí. Y se fue la lluvia y el tercer día salió el sol, y se aclaró el cielo y quedó nuevo todo. Armas espirituales que derriban las fortalezas de Adoná. Era una obra de chicería contra el tiempo. Si es verano, ahí se supone que llueva en esa época. Pero al diablo no le preocupa que sea verano y que sea verano, para deshabar un diluvio. Sea bendito el Señor Jesucristo. El segundo día en Costa Rica, estamos otro segundo día. Nos suspendieron las campañas todas en el país. Por una entidad gubernamental, que tiene que ver con los médicos. Y dijo que nosotros le prometíamos curar a los enfermos. Se inventaron, qué sé yo, cuántas patrañas. Suspendieron todas las campañas. Y nos metimos nosotros a oración y ayuno. Y según de ligero suspendieron, tuvieron que quitar la suspensión. Alá, lo que el Señor le ama. Y nos restauraron las campañas, nos prohibieron poner anuncios en los periódicos. Y yo decía, preocúpese de los periódicos. Aquí la luz y habló del Espíritu Santo, si no puedo poner los periódicos. Y de gratis. Y seguimos. Y le predicamos dos semanas y se convirtieron 5.515 almas. En dos semanas. Quiere decir que hay que usar las almas espirituales, si no, nos avergüenza el diablo y nos roba la bendición. Y la de las almas espirituales más terrible, por eso el diablo no quiere cuenta con eso, es la lengua. Ahora, oiga esto con cuidado. El que habla en lengua, dice, habla en el espíritu misterio y nadie le entiende. Y oiga esto, claro. Nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Eso que el diablo no quiere cuenta con ese tipo de ataques. Porque no entiende cuál es la estrategia ni qué es lo que están tramando los locos estos. Alávelo, ¿qué le damos? Nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Quiere decir que el Señor se reservó lenguajes que no se reveló a Luzbel nunca. Y Luzbel fue la criatura más sabia que es la que más creó. Pero hubo lenguajes que no se los reveló. Los tenía reservados para la novia de su hijo del tiempo, del fin. Alávelo que él vive. Ahora imagínese usted entonces lo que implica ese asunto de no impidáis hablar en lengua. Esta señal seguirá a los que creyeran, a mi iglesia. Hablarán nueva lengua. Un instrumento que ni Jesús lo tuvo. Sonríase, el Señor le ama. Y Juan el Bautista lo tuvo. Y eran llenos del espíritu, pero no tuvieron las lenguas. Las lenguas comenzaron en Pentecostés. Y acabarán cuando suene la trompeta y volvemos en el rato como águilas para el cielo. Pero mientras no suene la trompeta, vamos a interceder en lengua. Y tú el que está ahí que no tiene lengua, dígale, me la das en esta noche. Me la das en esta noche. Yo quiero interceder en lengua. Yo quiero hablar en el espíritu. Yo quiero romper los yugos del diablo. Y los que tenemos lengua, quiero más lengua. Más profundidad. Más diversidad. Más género de lengua. Quiero más profundidad en esas lenguas. Quiero más unción para orar por horas en lengua. Alávelo que él vive. ¡Bendito sea Dios! ¡Ay, pobre, Jesucristo! Ahí que está la estrategia terrible de la lengua. Que el diablo no entiende lo que usted está orando. Dios ya entiende. Y cuando viene el ataque, agaja al enemigo completamente desprevenido. No sabe el diablo lo que le viene y pensaba. Pero está desesperado por acabar con las lenguas. ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Había un joven. Sonríese la juventud, que el Señor le ama. En los Estados Unidos, hijo de un siervo de Dios que Dios usaba de una forma muy especial. Y ese joven Dios lo estaba usando de forma tremenda. Y tuvo un accidente. Y se fracturó la columna vertebral. Llevaron un inconsciente a un hospital. Los médicos lo examinaron, salieron de radiografía. Lo enyesaron completo de aquí de la cintura para arriba. Y dijeron, este no vuelve a caminar jamás. Cuando el papá del muchacho subió el accidente terrible. Fue corriendo al hospital. Cuando llegó el médico le dijo, lo siento, su hijo está inconsciente. Ese no caminará jamás. Se le fracturó la columna vertebral. Eran las ocho de la noche. Y el papá se arrodilló en una esquina y comenzó a interceder en lengua. Y en lengua, y lengua, y gemido. Y lágrimas, llorando delante de Dios. Y en la mente, es mi hijo. Tú dijiste, bendita será tu simiente. No tiene nada. Mentira del diablo. Está sano. Me lo llevo caminando de aquí. Hoy. Y el lengua, y el lengua, y el lengua. Por su llaga fuimos nosotros curados. Tú lo sanaste en la cruz. Está hecho. Me lo llevo sano de aquí. Mentira del diablo. Amaya. Amaya. Orando en el espíritu y con entendimiento. Hermano, a las seis de la mañana. Dije que empezó a las ocho. Sonríase que el Señor le ama. A las seis de la mañana sintió que el Espíritu se dio sobre él. Y le entró un espíritu de risa. Alávelo que él le ama. Se reía carcajada. Yo sabía que tú lo sanabas. Yo lo sabía que tú no fallabas. Bendito sea tu nombre, papá. Gracias que estás sano, mi muchacho. A predicar. A predicar el Evangelio. Ahora va a predicar de nuevo con más poder que nunca. Con un cío mayor. ¡Uy, Samalia Saba! Se puso en pie y se fue a la habitación. Y el muchacho está con los ojos bien abiertos, bien despiertos. Había despertado. ¿Cómo está? Estoy sano. Sácame de aquí. Llamó al médico. Doctor, quíteme el yeso que me lo llevo que está sano. El médico le dijo. Ustedes estarán locos, pero yo no. Yo sabía que hay radiografía. No, si tiene una fractura en la columna que jamás volverá a moverse. Yo no lo puedo engañar. Él le dijo. Mire, doctor. Jesucristo lo sanó. Sáquenle radiografía de nuevo que yo la apago. Avance que me voy. ¡Uy, Samalia Saba! Y el médico, medio molesto, pero sacó la radiografía. Cuando volvió con la radiografía, tenía una cara más larga que una jigüera puertorriqueña. Sonríase, el señor le ama. Y dijo, no lo puedo entender, reverendo. No lo puedo entender. Pero mire, aquí está la radiografía anterior. Mire la fractura ahí. Mire la radiografía ahora. Ni cicatriz hay. Ni siquiera cicatriz. ¿Qué ha pasado? Que Dios lo sanó, doctor. Dios lo puso a usted. Dios lo puso a usted. Pero lo que usted no puede hacer, Cristo sí puede. ¡Gloria sea a Dios! Le quitaron el yeso y iba el muchacho que volaba con su papá para su casa. Ese es el poder de la oración en el espíritu. Ese es el poder de la oración en lengua. Por eso es que el diablo no quiere. ¡Alamado sea Dios! Si usted es evangélico que está aquí o está en la casa oyéndome. Mire, dígale, Señor, bautízame en esta noche con el espíritu y dame género de lengua. Aunque me boten de la iglesia mía. Aunque me boten de la iglesia mía. Aunque el pastor me bote. Aunque me echan fuera a punta de pie. ¡Dame las lenguas! Yo quiero eso. Eso es tuyo. ¡Alamado sea Dios! ¡No impidáis a hablar en lengua! Es un crimen espiritual. ¡Alamo lo que vive! ¡Sea bendito el Señor Jesús! Oración poverosa. Mire, de 8 a 6 son 10 horas. Oró en lengua 10 horas. Pero una fractura en la columna se desapareció. Se paró su muchacho y sigo caminando con él a predicar el evangelio. Joven, si usted tiene fe, joven. Estoy hablando del joven específicamente. No hay diablo que lo detenga. No hay fuerza humana ni satánica que lo detenga, joven. Tenga su fe, pero manténgase lleno del espíritu, joven. Manténgase en fuego. Manténgase en fuego. Que el gozo y la paz que da Dios a los que estamos en fuego es más grande que el deporte. Más grande que las playas. Más grande que los bailes. Más grande que la televisión mundana. Más grande que el cinematógrafo. No hay nadie que supere el gozo de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Alabado sea Dios. Eso, joven, lo que usted necesita. Y pronto, el rapto, volamos y nos vamos y pasaremos más allá de aquella luna. Alabado sea Dios. Bendito su nombre. Hay pobres, Jesús. Sonríase así. ¿Ven, mamá? Esta no es la iglesia esquelética de los hombres. Este es el evangelio que es potencia de Dios para salud. Este es el evangelio que es poder de Dios. Este es el evangelio que es sobrenatural. Este es el evangelio que vino de arriba a dar vida. ¡Gloria sea Dios! Esto es pan del cielo que da vida. Se conforme con un evangelio muerto, que eso no funciona. Hay pobres en Jesucristo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Fíjense que hemos mencionado dos puntos de oración en el espíritu. Oración con gemidos y oración en lengua. Y usted puede orar en lengua y gimiendo al mismo tiempo. Gimiendo y en lengua. Las dos combinadas ahí al mismo tiempo. Sabiendo los gemidos y las lenguas al mismo tiempo. Y en su mente usted, Por su llaga, fuiste y sanado. Se sanó en la misma, Señor. Y ahí. Y tú. Perdona sus pecados. Perdona sus pecados. Y en lengua y con gemidos. Y a quien le perdone los pecados, le serán perdonados. Usted no los perdona, pero Dios los perdona. Cuando esté con autoridad. ¡Perdónalo! En el nombre de Jesús. Y lengua y gemidos. Menos al diablo, perdona a cualquiera. Alábalo, que el Señor le ama. ¡Se ha bendito, Señor Jesucristo! Ahora, hay una tercera forma de oración en el Espíritu. Y es la oración con lágrimas. Con lloro. Los judíos eran expertos en eso. Lloraban el día entero. Oiga eso. El día entero delante de Dios. Y cambiaban los juicios de Dios y la ira de Dios. Por misericordia y por victoria en el Señor. Y las derrotas ante enemigos superiores a ellos. Las cambiaban por victorias terribles. Con un día entero en ayuno. Llorando delante de Dios. Y gimiendo. Miren, lo hacen todavía. Peregrinos que han ido allá a Jerusalén. Han visto los judíos pegarse al muro de las lamentaciones. Y estar una y dos y tres y cuatro horas. Gimiendo y llorando. Que bañan en lágrimas aquella roca. Aquella relitia. Y nosotros, aleluya, que tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué nos pasa? Si ellos sin el Espíritu pueden hacer eso. ¿Cuánto más puedo yo con la unción del Espíritu Santo, hermano? Con la llenura del poder de Dios. Lo que hay que estar lleno del Espíritu Santo. Lleno del fuego de arriba. Yo nunca me olvido una ocasión, hermano. Yo trabajaba todavía en la escuela. Yo me tuve a mí siete años trabajando de profesor de escuela. Mientras predicaba arriba y abajo el Evangelio. Yo nunca olvido que llegué de la escuela a mi casa. A almorzar para volver para la clase. Y cuando llegué como eso de las once y media. Sentí un deseo de orar tan grande que se me olvidó el almuerzo. Y me arrodillé en una habitación y comencé a orar como eso de las doce del mediodía. Y voy a orar 45 minutos y me voy corriendo para la escuela para no llegar tarde. Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Y me creía que había orado media hora y seguí orando y orando. Y me creía que había orado 40 minutos y voy a orar 10 más. Y seguí orando y orando con los ojos cerrados en una habitación. Cuando creí que había terminado, abrí los ojos y estaba de noche. La habitación estaba llena de oscuridad. Yo me asusté y yo dije, señor, falté a la escuela. Ahora es lo que él vive. Y miro el reloj, las siete. Había orado siete horas corridas en el espíritu sin saber ni cómo pasó el tiempo ni qué sucedió. Era oración ahí en tal profundidad. Y en esa órbita profunda del espíritu que no me di cuenta de que siete horas. No es lo mismo cuando uno está con su entendimiento, que no digamos que eso no sirva, pero no es lo mismo eso que cuando uno está tomado por completo, hundido por completo en el espíritu. Clame a Dios, hermano, para que el Espíritu Santo sea el que ore a través de usted todo el tiempo. Porque el tiempo vuela. Y hemos roto trabas el diablo de todo tipo para su gloria. Lágrimas. Bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Lo mismo que los gemidos. Cuando sale las lagrimitas, por los ojos del creyente, que es un hijo de Dios, y Dios que es un padre de amor y de misericordia y besan lágrimas en su hijo, mire, se conmueve. La naturaleza de Dios es amor, amor, misericordia, compasión, se conmueve. Y se mueve a darle cualquier victoria. Bienaventurados los que lloran, ellos tendrán consolación. Estamos hablando del que yo era por las cosas de Dios. Del que yo era por cualquier pamplina terreno. Ahora, eso lo sabían los hombres de Dios de todas las épocas, incluyendo Jesús, como hombre. El rey David. David le dice que David era varón conforme al corazón de Dios. Y David decía que mis lágrimas son pan para mí de día y de noche. Pan, un pan es un alimento. Jesús dice que el que ora con lágrimas se nutre en su interior. Nutre al espíritu. Y si usted logra tener un periodo en el cual usted llore una hora o dos horas de rodillas, que forma un charco ahí frente a usted, cuando se pone en pie, respira y siente como un refrigerio interno. Como un descanso tan sublime. Como algo es tan maravilloso, es ese asunto que usted ha alimentado al espíritu. Lo ha edificado, lo ha fortalecido, le ha dado un refrigerio al espíritu. Ese es el poder que hay en la oración con lágrimas. Aparte de que mueva a Dios a cualquier milagro. Dios no resiste las lágrimas, hermano. Vamos a probarlo con la Biblia, no me lo crea hasta que usted lo pruebe con la Biblia. Ahora ve lo que él vive. Y fíjense que David era un guerrero. Un hombre de una fuerza física terrible. Que cuando se le venía encima a un león o un oso, a la ovejita que él cuidaba, se le iba encima al oso o al león sin arma, lo agarraba con las manos y le desgarraba las quijadas. Y ve el león que volaba. Y le quitaba la ojita. Sin embargo, era un hombre de oración. La Biblia dice que oraba por la mañana, por la tarde y al mediodía. Dice, y ahí lo oirá, mi voz, y él me salvará. Era varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David cometió pecados terribles. Mató más gente que nadie. Su oración lo mantenía agarrado de Dios. Era un hombre espiritual, profundamente espiritual. Oraba tres veces al día. Daniel oraba tres veces al día. Solvíase que el Señor le ama. Hay evangelios que no oran ni media vez al día. Porque el Señor a cinco minutos al día, oró un octavo de vez al día. Alábele, ¿qué le ama? El profeta Jeremía decía, Señor, ha de mi cabeza agua y de mis ojos fuentes de lágrimas. Ahora mira el resto. Para llorar día y noche por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo. Hoy necesitamos eso, hermano. Porque hay muchos muertos dentro de las iglesias. Muertos, hablando espiritualmente. Gente evangélica, gente que aceptó al Señor y están muertos espiritualmente. Usted lo ve, que si vienen una vez en semana al culto es mucho. Y está en el culto y la mente está en el programa de televisión de las diez de la noche. Y están locos para sacar el culto y para salir volando para su casa. Y si no se acaba, se van y están y se acaban. Maleducados. Arrepiéntase. Al amado se ha de otra vez. El cristiano de verdad está en el culto anhelante de la bendición. Y cuando el pastor está a punto de terminar, dice, no permita que termine. Permita, no permita que termine. Hasta que lo que hay con aguacero grande de arriba. Hasta que no derrame un diluvio de espíritu santo y fuego. Que el pastor no termine. Dale, dale, dale más unción al pastor. Dale más, más dale arriba. No, que no termine esto hasta que no derrame el poder. Ese es el que está convertido. Benaventurado los que tienen hambre y sed de la justicia. Hambre y sed de la justicia. Esos serán saciados. Pero trágicamente, hay miles y miles de tibios. Y Jeremías pedía ríos de lágrimas para orar por los muertos. Me da la doctrina de error. Cuídense, no vayas a querer interpretar mal el asunto. Para orar por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo. Muertos espiritualmente. Tú el que está en pecado está muerto espiritualmente. Y montones, montones de evangélicos que están muertos en la tibieza. En la indiferencia. En el conformismo que es un diablo, Bernardo y General. Conformes. Aquí no podemos estar conformes nunca. Aquí estamos llamados a santidad y a perfección. Jesús dijo, ser santo porque yo soy santo. Y ser perfecto porque mi Padre celestial es perfecto. Cuando Dios llamó a Abraham, Génesis capítulo 17. Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Fue el gozo a mucha gente. ¿Qué le pasa? Sonríase, señor León. A lo mejor usted no es perfecto ni yo tampoco. Pero estamos buscando perfección. Estamos peleando por perfección. Estamos luchando por crecer. Estamos luchando por santificarnos por dentro y por fuera y por todos lados. Por todos lados. Aquí hay que santificarse espiritualmente y cuerpo. Eso dice la Biblia. Eso enseña mi Biblia. Que santificados espíritu, alma y cuerpo seremos encontrados irreprensibles para el rato. Alá de lo que él vive. Esa es palabra de Dios, hermano. Eso es el pecondero que reviente satán. Hay que pelear. Y el que esté santo, santifique ese más, dice la Biblia. Ese es el llamado de Dios. No esté conforme nunca. Si el crecimiento aquí es ser igualito que Jesús. ¿Cuál es lo que está a ti? ¿Se atreve a levantar? Vamos a decir que ya está igualito que Jesús. Aquí ninguno, ni yo tampoco. Alá de lo que él vive. Ni acá ninguno. Pero estamos peleando por ser igual que Jesús. Estamos peleando por ser... Yo no quiero ser igual que otro evangelista, no. Yo quiero ser igual que Jesús. Yo no quiero ser igual que otro siervo, no. Yo quiero ser igual que Jesús. Igualito que él. Ahí estoy luchando. Ahí estoy peleando la batalla. Se malaya, se mastila. Ahora va a ser arraba. Ahí es la batalla. Igual que él. Los discípulos serían semejantes al maestro. Ese es nuestro reto. ¿Será posible? Todo es posible para el que cree. Si tan solo puedes creer, todas las cosas te son posibles. Las lágrimas tienen un poder tan tremendo, hermano. Y cuando Jesús estaba frente a la tumba de Jairo y Marta y María comenzaron a llorar. Y todos los judíos comenzaron a llorar. Y algo bueno tenían los judíos que eran llorones. Que sabían llorar. Y las lágrimas mueven a Dios a cualquier bendición. Y cuando Jesús vio a María y a Marta llorando al lado de él, se conmovió en el espíritu. Y él también lloró. El maestro era precioso. Él también lloró. Y levantó la voz como trompeta. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Que me quebrantan las entrañas estas dos criaturitas llorando aquí. Avance y salta afuera. Salió el lazo a la tal velocidad que no le dio ni tiempo de quitarse todos los vendajes que le han puesto los judíos. ¡Alá, lo que él vive! Pero tuvieron que quitar los vendajes afuera. Lo movió las lágrimas a una resurrección. Cuando la dioda de Naín venía bañada en lágrimas a enterrar su hijo, su único hijo que se había muerto. Cuando Jesús la vio, se la acercó a ella y le dijo, no llores. La misma conmoció. Estaba conmovido. Y esa no la había visto nunca. Esa no era su amiga íntima como Marti María. ¡No llores! Y detuvo el féretro. Se detuvo el entierro. Muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que había estado muerto, abrió los ojos, se incorporó y comenzó a hablar. Y se le entregó vivo a la madre. Así que las lágrimas mueven a Dios a resucitar. Oiga, las lágrimas tienen que ver con el milagro de la resurrección. No solamente de gente que se murió físicamente, sino de los que están muertos en el pecado. Cuando lloramos por las almas, mire, resucitan los muertos. Se convierte el vecino, se convierte el familiar, se convierte el amigo, se convierte la gente más dura. ¡Llore por las almas! Dígale al Señor como Jeremías, haz de mi cabeza agua y de mis ojos ríos de lágrimas, ríos, cago un charco en el suelo. Una vez oraba yo con el pastor de la iglesia de Dios Pentecostal de Camuique, al ladito de casa. Y le dije, venga a las cinco a orar conmigo. Amén. Y cuando llegó, vino como de ocho añitos de él. Yo no le dije nada. El nene se despertó y dijo que venía conmigo. Amén. Pues arrodillamos al nene ahí y nos arrodillamos a él a un lado y yo al otro. Empezamos a orar los dos. De pronto yo siento aquello gemido. Pero aquello gemido es tan profundo. Y yo abrí los ojos y miré a ver si era el pastor, que yo sé que es un hombre muy espiritual. Pero no era el pastor, era el nene. El pastor estaba mirando al nene también, asorado. Cuando se veía los ojos, los dos estábamos en la misma. Y los ojos le salían ríos de lágrimas. Había un charco frente a los pies del nene. Nos quedamos bobos los dos, mirando. De momento dice así, y él también. Y agarramos el charco de lágrimas y nos lo pasamos por los ojos. Dame eso a mí también. Dame eso a mí. Yo también quiero eso. Yo también quiero esa bendición. ¡Avánzame, papá! Yo quiero también llorar. ¡Alabamos y adiós! ¡Bienaventurados los que lloran! Porque hay poder en las lágrimas para mover a Dios a cualquier milagro. Pero fíjense, hermanos, que eso es una señal del último tiempo. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, llenos del espíritu, orarían en esa forma tan terrible. Cuando yo me convertí, mis hijas tenían 5, 6, 7 años de edad. Y clamé a Dios y me las bautizó con el espíritu de los tres. Y se arrodillaban al lado mío y oraban 15 y 20 minutos o más en lengua sin parar al lado mío. Yo no podía orar. Me gozaba tanto que había los ojos que podía mirarla. Y veía las lágrimitas que le salían aquellas. Y la otra y el lengua, y el lengua, y el lengua. Y yo gimiendo y clamando a Dios y dando gloria a Dios. Porque eso es típico de este tiempo postrero. Nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían. Llenos del espíritu. Todos los padres oren a Dios para que Dios le bautice a sus nenes. Si tiene un año que se lo bautice, que hable en lengua y danza en el espíritu cuando tenga un año. Alá, lo que él vive. Cuando grite gloria a Dios, nos lanzamos todos, hermano. Ahora sí que el orden de Dios intercede. Levante la voz como trompeta o que se caiga el techo del estadio y la luna que está allá arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Gloria a Dios! 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 que la casa que sé que la hoja la la casa que se salió a cabo a las que la 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 casa que la y a su casa y la paga la paga soa ¡Suscríbete al canal! ¡Poveros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 la juta a lisa koha la raquissa saco lavará saca y isca ¡Suscríbete al canal! 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 ah y ah 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 Ahahahahaja Yohana kissa lahaja Yohana kissi sokala hai Yohana kissi sokala hai cafala haja ahhhh ¡Ah! 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 ¡Sí la bajada! ¡Y aquí salas! ¡Aquí que las fallas! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Alabá lo que él vive! ¡Alabá lo que él vive! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cruzco vive! ¡Bendito sea su nombre! ¡Alaba lo que él vive! ¡Alaba lo que él vive! ¡Alaba lo que él vive! ¡Alaba al hermano! ¡Alaba al hermano! ¡Alaba a la hermana! ¡Alaba a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Alaba lo que él vive! ¡Alaba lo que él vive! ¡Alaba lo que él vive! ¡Aleluya! ¡Cruzco viene! ¡Gloria a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Bendito sea Dios! ¡Alaba lo que él vive! 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 hay poderes eso siente el poder de dios siente el poder de dios siente el poder de dios siente el a los demonios en el mundo de jesús benditos y adiós alábalo que él vive alábalo que él vive alábalo que él vive alábalo que él vive alábalo 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 su cama ya pasó no la casa de azúcar sube la cámara acá las aquí las calles a la vasca y la llama yo a la casa que la raca sólo loco más caja y nadie aquí su juila jajal y su joda a la calia no sea Dios gloria Dios alabado sea Dios alabalo que el vive alabalo que el vive alabalo que el vive alabalo que el bautiza alabalo que el bautiza alabamos sea Dios alabamos y a Dios alabamos y a Dios bendito sea su nombre hay poder en Jesús mi alma te alaba Jesús mi alma te bendice Jesús bendito sea su nombre gloria sea Dios aleluya mi alma te alaba aleluya 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 poderoso Jesús alabado sea Dios hay poder en Jesús bendito sea su nombre gloria sea Dios alabado sea Dios bendito sea Jesús ahora mismo Padre en mi nombre echarán fuera demonios echarán fuera demonios echarán fuera demonios en mi nombre ahora mismo con la autoridad de esa palabra reprimiendo todo espíritu o enfermedad en esos cuerpos ordeno que suelgan en el nombre de Jesús diablo te ato techo fuera en el nombre de Jesús fuera atado jamás vuelve a tocarlos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús son libres por el poder de Jesucristo que hiciste Padre la gloria es tuya y oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados entre en mi corazón cambia mi vida ayúdame ayúdame lávame en tu sangre que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu y el Espíritu